muy buenas a todos chicos soy callgamer05 bienvenidos de nuevo al canal chicos como ven en el título estamos en el vídeo del ganador del juego bueno chicos como lo hice sencillamente como hice el sorteo pasado para las personas nuevas que pronto llegaron y no conocen un poco de esto otra es una página que se llama sandrasaires.com y hay un botoncito arriba que dice youtube random tú entras ahí entras el url del vídeo o sea el link del vídeo yo puse el link del vídeo inmediatamente te arroja cuál es el vídeo y todos los comentarios tenía 200 y pique como 300 y pico de comentarios y obviamente pues hay un botoncito abajo ya después de que cargar el vídeo hay un botoncito que dice seleccionar un ganador aleatorio lo oprimió una sola vez salí yo entonces pues el juego es para mí no mentir salí yo obviamente entonces volvió a oprimir porque pues obviamente la mitad son comentarios y la mitad son respuestas mías entonces salí yo diciendo muchas gracias de saludos entonces no te lo volvió a oprimir y volvió a salir yo oprimir la tercera vez y salió el señor a ver a ver a ver luis bonilla mucha suerte mucha suerte bueno también estén de suerte obviamente muchas felicitaciones luis si estás viendo el vídeo felicitaciones de antemano chicos no se desanimen o sea obviamente da rabia uno no ganar un sorteo porque pues uno tiene la ilusión de ganar pero como bien dicen en el título es un sorteo y no llega manis y hoy pero lleno de gallos es un sorteo chicos y obviamente no quiero que se desanime no quiero que se pongan pues bravos que se suscriban pues un consejo chicos si ustedes están aquí por los sorteos pues los invito a que se suscriban chicos porque no puedo darle premios a todos o sea trataré de mejorar los premios solamente y la cantidad pero no puedo darle premios a todos si estás suscrito por los sorteos déjame decirte que eres una persona que no no me sirve en mi canal porque pues obviamente no quiero que esté solo por los sorteos entonces te invito a que te suscribas no te voy no te voy a invitar a que oye mira no te suscribas está atento a mi canal no es que eso sería rogar yo quiero gente que realmente le guste mi contenido que esté apoyándome 100% que le guste como comentó los vídeos que esté pendiente del canal que esté apoyando con un like en fin y que obviamente espere un sorteo sin nada a cambio porque pues así soy yo también como les he dicho yo participo en los sorteos pues que hacen los grandes youtubers y obviamente no he ganado nada solamente una vez gané en un sorteo de nexus me gané un juego por este y nuevamente lo vendí porque cuando tengo un buen pc y así chicos con felicitaciones al ganador nuevamente ella me pondrá en contacto con él en louis si ves el vídeo por fan escribirme al facebook que no es así por ahí entonces bueno dejando un poquito de lado al ganador felicitaciones son nuevamente chicos anunciar el nuevo sorteo de antemano nuevamente chicos no se pongan tristes ni se desanimen porque pues tengan en cuenta que ganar es suerte y segundo pues es un poco difícil porque más o menos comentaron pues o sea analizando más o menos las personas que aumentaron participó fueron como unas 180 190 personas entonces es complicado y sé que más adelante va a ser más complicado porque pues obviamente somos más más y más entonces tengan eso en cuenta chicos yo trato de hacer los sorteos pero es obviamente para favorecer a uno o dos o tres de todos ustedes bueno entonces bueno chicos vamos a lanzar el nuevo sorteo para constar de tres premios pero se va a hacer hasta los 500 suscriptores para que tengan eso en cuenta vamos creciendo muy muy bien o sea realmente yo ahorita tengo 285 entonces pues podemos llegar rápido o podemos demorarnos mucho en fin entonces de que consta el sorteo se va a hacer igual sí que este sorteo obviamente va a seleccionar tres personas tres ganadores voy a hacerlo igual que este cuando yo sorteo se haga ese sorteo la seleccionó tres ganadores obviamente perdón que me líe la cabeza estoy pensando en otras cosas voy a seleccionar un ganador aleatorio ese tercer ganador que va a ser el primero que voy a sacar va a ser el tercer entonces que se va a llevar el tercer puesto en ese sorteo se va a llevar un póster de mi canal si una foto de mi canal o sea de mi personaje tal como tal así una foto bien guapa con el logo del canal y una dedicatoria de mi parte trata personalizado que ese es el tercer premio para este después el segundo premio para otra persona va a ser una cuenta chetada de gta 5 ya que me lo han pedido mucho pero entonces entenderán que como entregar otros premios pues no puedo sino entregar una cuenta más adelante pronto trataré de traer más cuentas se tenganla en cuenta cuenta y el premio principal chicos o sea el primer premio que va a ser la tercera persona que seleccione ese día cuando lleguemos pues obviamente los 500 suscriptores sé que tal vez algunos pues de pronto dirán nada pero porque no eso te hace otra cosa porque no sé qué porque en sí sé cuándo porque bueno en fin va a ser un mando de ps3 muchos dirán un mando pero es un mando personalizado es un mando que va a llegar mi logo del canal va a llevar por un lado decir callgamer05 por el otro lado va a llevar digamos mi firma como tal mi firma personalizada pero todo pues va a ir estampado no entonces es un es un mando personalizado para la persona que que gane ese premio y obviamente pues es un mando que nadie lo va a tener solamente lo va a tener el ganador y es un recuerdo obviamente de mi canal voy a tratar de traerlo en estos días porque pues me lo están haciendo ya compré un mando de sony y me están haciendo pues obviamente él el diseño para el canal para el control y podérselo poner entonces voy a tratar de mostrárselos por ahí en unos 15 días para que vean cómo es el mando y para que pues se motiven a participar chicos bueno ese es el el sorteo nuevo vamos a llegar a los 500 suscriptores son tres premios un poster para el tercero para el segundo un juego una cuenta chetada perdón para el primero un mando personalizado de mi canal no siendo más chicos pues obviamente ya saben cuáles son los requisitos estar suscritos siempre participar en los sorteos porque obviamente prácticamente lo hago muy sencillo no voy a hacer todo eso que hacen otros youtubers que son que suscríbete a mi facebook que participa en tuiteando mejor dicho poco vainas que no no le veo cabida a la situación entonces obviamente un comentario participo tan y yo selecciono un comentario listo así es más sencillo entonces chicos bueno quedando ese temita quiero agradecerle en de antemano perdón que no recuerde un momentico revisó que una cosa porque se me se me olvidó perdón que revise acá es que necesito hacerlo creo que es este es el nombre perdón sí pero que se me haya olvidado sé que se llama francisco salinas obviamente él es el no es el nombre de él quiero saludar en especial a pancho gameplays aquí están viendo una captura de su canal para que se suscriban por el canal de él también sube gta sube otro contenido este chaval es el creador del banner y es el creador de mi logo del canal muchas gracias de antemano es un favor que me hizo grandísimo se lo agradezco de corazón y pronto estaré trayendo gameplays con él juntos ya jugando de pronto un parkour juntos una carrera juntos en fin solo los dos para que pues ustedes también se pasen por el canal de él darle un poquito como de mérito a él también por por haberme creado pues el banner y el logo entonces muchas gracias para que pase por el canal de él un gran chaval muchas muchos saludos iban iban 05 lo que te llamas mister youtube escribirme por facebook quiero proponerte una cuestión para tu canal porque ayer pues me escribió que estaba perdiendo suscriptores y que quería hacer algo entonces también lo hago aquí públicamente escribirme por facebook para 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 hablar contigo ok bueno no quiero hacer más serios este vídeo ya saben el ganador fue luis bonilla saludos que tengo en la pantalla y chicos atraer más gente dejar su like sus comentarios siempre estoy atento a responderlos para que seamos más y poder llegar al sorteo de los 500 suscriptores un saludo desde bogotá colombia su amigo colgamer 05 nos vemos el próximo vídeo chao chao